¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de contexto. Nosotros seguimos acá disfrutando de los hermosos paisajes que nos regala nuestra naturaleza y nuestra zona. Quiero contarles que este sábado pasado estuvimos en la zona de Punta Negra. Allí se realizó el tercer festival de la primavera. Hubieron muchas actividades durante el día, entre ellas hubo música, exposición de artesanías, allí había también intercambio de semillas, había poesía, títeres, muchas cosas para que la gente pudiese disfrutar del día y de la variedad de cosas que estuvo allí en esa actividad. ¡Gracias! Y allí también les aparece nuestra página y todos los programas que se van subiendo a medida que van saliendo en el canal del cable. Ahora sí, los dejo con el informe. ¡Gracias! 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 María Jiménez, encargada de la Biblioteca Ojarasca. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido la jornada de hoy? Ha sido mágica. La jornada de hoy, este es el tercer festival y cada vez se va reuniendo más gente, hay más productores, hay más movida y todos estamos como en una concordancia de manera pacífica y mucha construcción y está precioso, precioso. Por suerte el día acompañó y la gente también, ¿no? Sí, estábamos un poco nerviosos, veíamos los pronósticos todos los días y está, pero sí, salió el solcito. ¿Vos sos de acá, de Punta Negra? Yo nací en México y vivo en Uruguay desde hace como ocho años y en Punta Negra estoy desde hace cinco años, sí. ¿Tenés familiares en México? Sí, tengo, toda mi familia está ahí. Sí, ¿y cómo han sentido con el tema del terremoto? Ellos por suerte están en una zona donde no tiembla mucho, es Guadalajara, como dice la canción, Guadalajara en un llano. Entonces, no se movió mucho, pero bueno, tenemos muchos amigos en la Ciudad de México que ahí sí se mueve porque el suelo es bastante blando y tienen casas cuarteadas, hay algunos que están trabajando en los rescates y eso, pero por suerte ninguno sufrió una pérdida humana. No, pero estamos todos como medio consternados ahí. Pero la solidaridad del pueblo como que siempre prima, prima más que el desastre. Mucha gente está ayudando con respecto a lo que es ayudar y ser solidario ahí en México. Sí, sí, la naturaleza del pueblo mexicano para mí es mucho el pensamiento de comunidad y la comunidad salva a la comunidad. Entonces, más allá de lo que el gobierno pueda o no pueda hacer o quiera o no quiera hacer, el pueblo siempre sale como a hacer lo que le toca. Y lo que toca siempre es salvar la vida y tal. ¿Vos por qué te viniste a Uruguay? Ah, porque me enamoré de un uruguayo que extrañaba, nostalgiaba su tierra y tal, nos venimos para acá a probar y bueno, poco a poco nos fuimos estabilizando. Además, yo tengo dos hijas que nacieron ya acá y bueno, para criar, para ver a los hijos crecer y acompañarlos, la tierra uruguaya para mí es mil veces mejor que la tierra mexicana. ¿Hace cuánto que estás acá? En Uruguay hace ocho años. ¿No te irías más de acá entonces? No sé, no sé, no sé, no sé. Porque también me da una nostalgia de la tierra y de la tribu en México y como de las pares, mis mujeres están allá y tal. Lo que más extraño es ser madre allá, pero es precisamente lo que no quiero hacer allá porque conozco lo que es crecer en ese ámbito, en esa sociedad. ¿Cómo sería crecer en esa sociedad? Mira, yo creo que la violencia hacia las mujeres está como muy estabilizada porque es un tabú, es una cosa con la que crecemos todas y no somos muy conscientes de que podemos liberar esas partes, esas cosas. Entonces, no sé, yo las primeras impresiones sobre la sexualidad las viví en la calle, no las viví en casa. Entonces, no sé, había como gente que de alguna manera solapaba, que había hombres que se mostraban, no sé, o había como mucho acoso. Y eso te va como permeando, permeando y te va haciendo ser mujer de una manera diferente, con miedo, con resistencia, con un montón de tabúes y como cosas tanzas. Y en Uruguay es diferente, no quiero decir que no haya violencia acá, es de otra manera, pero yo lo que veo, habiendo crecido yo allá, que acá es mucho mejor, es un espacio que te permite por lo menos vos decidir en qué ámbito te moves y cuál es la educación que le brindas a los hijos. Yo tengo dos, yo tengo dos nenas, entonces, ta, esa es la, como la ser nena, acá es diferente a ser nena y crecer allá. Yo tengo dos, yo tengo dos nena, acá es diferente a ser nena y crecer allá. Me das Lo A ver, contame por lo menos, primero, ¿cuál es tu nombre? De Guardo. De Guardo, a ver, contame lo que tenés ahí adentro de la olla. Acá tienen un guisito de verdura, lenteja, zapallo, boñato, cebolla, morrón y... ¿Un guisito? No, un guisote, porque tiene una pinta esa. Es algo que no lleva carne. Para llegar al gusto sin la carne, tenés que ponerle un poquito de cada cosa, por lo menos que engañe y que sepa que tenga sabor, que tenga gusto. ¿Ya ha probado mucha gente? Sí, ya se fue una olla del de carne y ahora este, mirá cómo está, y va a salir otra olla seguro porque queda verdura afuera. ¿De cuántos litros es esa olla? Estamos hablando de una garrafa de cerveza de 60 litros. Y estamos hablando de una olla de 20 litros. Así que contame, repetime de vuelta, ¿qué es lo que tiene el guiso? Tiene lentejas y verduras, ajocuerro, acelga, apio, ajo, cebolla, morrón. Y zapallo, lo general que se le pone a un guisito de verdura. ¿Cómo has visto la jornada de hoy? ¿La gente acompañó? Ah, muy bonito el día, lo primero el día y segundo la gente sí, se ha portado bien. Está creciendo, muy lindo. ¿Cómo es su nombre? Gonzalo. ¿Cómo está ese plato? Muy bien, muy rico, muy bueno. Ese es el que no tiene carne. Este es el vegetariano. ¿Tienes vegetariano? Soy vegetariano. Ahora sé por qué miras por curando el cano ese verde jardín. Donde duermen caballos y las golondrinas cantan Leripí. Qué felicidad que llevas en tu andal de risa. La sonrisa del niño me dijo que estaba todo bien, que no hablara de amor, que viva el amor. Y en cuanto nos miremos verás que la luna se ha apiado del sol. María Noel. ¿Qué es lo que estás vendiendo? Somos productores de nueces pecan, son producidas aquí en Uruguay. Estamos establecidos en el departamento de San José. Y hoy una jornada de esta actividad aquí en Punta Negra. Sí, toda actividad de productos naturales, de todas las artesanías y productos de la zona. Y bueno, otras también, pero muy interesante. Toda la mano de obra, sobre todo. ¿Ya habían venido a Punta Negra? Sí, somos más o menos de la zona. Y hemos ido también a otras ferias. Hubo en Playa Verde, hubo en San Francisco. Hoy estamos en Punta Negra. Estamos invitados a otras ferias, cerquita también. Contame un poco de estas nueces. Bueno, las nueces pecan tienen cantidad de propiedades. Son, mirá, acá nosotros tenemos un detalle en cada bolsita. Baja el colesterol alto y los triglicéridos. Tienen un alto contenido en fibras. Ayuda al sistema cardiovascular. Aporta vitamina E y B1. Aporta minerales como magnesio, cobre, fósforo, zinc, etc. Tienen un alto poder antioxidante y una cantidad moderada de proteínas. Viste, cada nuez es impresionante las propiedades que tiene. Y aparte se aprovechan muchísimo porque son de cáscara finita. O sea que tú las ves así, pero prácticamente se aprovechan un 100%. Porque la cáscara realmente es muy fina. Y son muy fáciles de pelar. Y son uruguayas. Un producto uruguayo. Así que estamos orgullosos. ¿De qué parte las traen? Nosotros somos de San José. La chacra la tenemos en San José. Y bueno, de ahí las traemos. Vamos un poquito a ver la nuez. Esta es la cáscara de la nuez. Y esta viene a ser la nuez por dentro. Lo único que tenés que hacer es sacar la membranita al medio. Es que es todo pulpo, digamos. Si querés probarla. Encantado. La verdad que es gigante, ¿no? No, son grandísimas. Es todo muy aprovechable. Más que la californiana. Viste, la californiana tiene mucho más carcasa, digamos. Cáscara, ¿no? Más gruesa. ¿Cuál es tu nombre? Milka. Contame qué es lo que podemos ver en esta mesa. Acá se ve crochet, sandalias artesanales. Ni cuero. Y colitas recicladas de telas, de telas distintas. Están re lindas. Y ropa en general, ropa en crochet. Y bolsos reciclados, atrapasueños. Contame lo que estás haciendo, lo que tenés en la mano. Ah, esto es un posabasos. Estoy haciendo... Es en crochet. Sí. Y vendo eso para posabasos y adorno, ¿no? Bueno, eso. ¿Cómo veis la jornada de hoy? Preciosa. Está re linda, re linda la gente. Preciosa. Bárbara. ¿Estás de acá de la zona? De Playa Hermosa, del Cerro del Burro. Contame lo que vemos en esta mesa. Mira, estos trabajos no son míos. Son de un compañero que también vive allá en el cerro. Chileno como yo. Yo hago la ropa y él hace todo este trabajo con distintos tipos de clases de madera, ¿viste? ¿Y en las prendas qué podemos ver? Y tenés vestidos, polleras, buzos, todo artesanal también que la hago yo. Hay muchas cosas de algodón, de 100% algodón, diseños únicos. Así que venís de Chile. Sí, pero hace muchos años que estoy, hace 20 años que vivo ya acá. O sea que ya prácticamente perteneces a Uruguay. Sí, sí. Está bien. La pidiapolense ya. ¿Te gusta pidiapolense? Sí, me encanta. La pidiapolense ya. Hola, me llamo Lini. Sí, soy acá de Punta Negra. Estamos vendiendo barritas de cereales, que el proyecto se llama El Tilo. Son sin nada de azúcar ni conservantes. Y aparte estamos vendiendo limonada, que también, así, limonada de acá, de limonero de acá. Y después por otro lado tenemos acá unos compañeros que también siempre vamos juntos a ferias y emprendimientos, que son El Brote y hacen leche de almendras y nueces. Y ahora están vendiendo licuado con esta leche. ¡Qué rico! Muy rico, la verdad que sí. ¿Les ha gustado la jornada de hoy? La verdad que sí, una belleza. Nos acompaña un sol precioso. Se hace una vez al año, el Festival de la Primavera. Y este año como que le metimos bastante a la parte de feria y eso. Vino bastante gente. Sí, por suerte sí. Así que re contento. ¡Gracias! 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 ¿Tienes conocido acá afuera? Sí. ¿Jugás al fútbol? Sí. ¿En qué cuadro has jugado? En Piriopolis. En Piriopolis. ¿Has jugado contra el cuadro de la capuera? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Tres goles. ¿Tres goles? Muy bien. ¿Cuánto jugaste? El año pasado que metí tres goles y este año. Acodique, nuevo sistema propio de recarga de gas en la capuera. Parada 13 y medio calle Costanera. Horario de atención al público de lunes a sábados de 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Teléfono 42 55 88 88 y en Pan de Azúcar 44 34 82 69. ¡Gracias! 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 En la capuera nunca viste tanta calidad y buen precio. Super Shop. Vení a conocer todas las ventajas que tiene para vos. Carnicería, panadería, roticería, verdulería, juguetería, tienda y bazar. Super Shop. Parada 4 y medio calle El Pez, La Capuera. Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo. Soy acá, vecino de Punta Negra. Me conocen como Lalo también. Parte del grupo de nativos Punta Negra, el grupo de protección ambiental. Bueno, hace unos cuantos años estamos articulando diferentes acciones en el barrio. Bueno, lo que tiene que ver la importancia de la conservación, ¿no? Del ecosistema que habitamos, ¿no? De monte nativo. Y bueno, más que nada eso, unando un poco de esfuerzo con ese interés. Tenemos el agrado de tener un poquito este cartel que explica, ¿no? Un poco todo este proceso del humano, ¿no? De llegar acá a convivir con la naturaleza. Y bueno, todas esas dinámicas de un sistema socioecológico, como le estamos diciendo. Donde bueno, a veces al llegar a un lugar y con mucha cultura, ¿no? Con mucha cosa para compartir. Bueno, nos olvidamos un poco, ¿no? De convivir con la naturaleza. Y estamos eso, ¿no? Promoviendo un poco las especies de la conservación en los terrenos, de las especies nativas. La importancia creo que es la flora, la fauna. Y bueno, para mantener un sistema saludable, mejorar la calidad de vida nuestra. Entonces hace unos cuantos años que ya estamos entre varios vecinos aunando estos esfuerzos. Y bueno, en conjunto con toda la cultura del barrio que estamos festejando hoy, el Día de la Primavera. Contame esto que vemos de fondo, resumido. Esto lo presentaron en el Cure. Es verdad, hace poquito, hace una semana, hubo un coloquio del territorio. Bueno, se llamó Vientos del Este. Fue, bueno, invitadas muchas organizaciones para presentar diferentes estudios. ¿Qué tiene que ver eso, no? Con la ocupación del territorio, ¿no? Que hace el humano, que creamos en los asentamientos humanos. Bueno, esa presentación, más que nada, tenía como objetivo presentarnos. Y tener la oportunidad de seguir articulando acciones de investigación. De muchos grupos de estudiantes que hay en la zona. Está llevándose adelante en la UTU Barrallanes. También en el Cure, justamente. Y bueno, varios estudiantes han venido a investigar en la zona. Y de alguna manera ha servido para nutrirnos, ¿no? Hemos aprendido mucho también al respecto. Y bueno, se presentó un poco explicando esta dinámica de... Algo por el estilo, amigo. Parece que sí. Y bueno, presentamos eso, ¿no? Un poquito de lo que nosotros estamos detectando. Que son presiones, que generan impactos. Estos impactos negativos en la naturaleza que a veces empiezan a incidir en la convivencia, ¿no? En transformar un poco a la sociedad también, ¿no? Contame cuáles serían esos impactos, esas presiones. Bien, bien. Hoy en día, bueno, se llega. No se conoce la importancia de la vegetación, por ejemplo. De la conservación de la fauna también. Y claro, tendemos a destruir el monte nativo, ¿no? Hoy en día, podríamos decir que uno de los impactos fuertes es venir una retroexcavadora. Limpiar un terreno, bueno, vegetación que es importante para conservar, para que no se erosione el suelo, para mantener obviamente el paisaje natural de la zona. Y bueno, eso conlleva a una realidad de la región que es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Y bueno, esa importancia de mejorar nuestra calidad de vida. Eso genera contaminación, a su vez más personas, más basura. Estamos también en acciones para manejar el uso de los desechos. La verdad que muchas cosas importantes que a poco van teniendo cabida, bueno, en este concepto que es el desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible. Que es muy importante tenerlo en cuenta en esa dinámica, ¿no? De conservación de la naturaleza, pero también en las actividades humanas. Bueno, la idea es equilibrar un poco eso, saber el valor que tiene este cuidado, esta convivencia que estamos haciendo nosotros con la naturaleza. Muchas gracias. Por favor, a ustedes que pasen bien y feliz primavera. Gracias. 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 En esta mesa tenemos maíces, que son algunas variedades, son de paisandú, del ecocentro y maguaré. Algunas son variedades de tacuarembó, de Valledén. Y después tenemos maíces de una vecina, que ya es la tercera generación, que son traídas de México. Y tenemos semillas también, otras de arvejas, como de acá, mostazas también son de vecino. Caléndulas, esas cosas son de acá. También hay porotos que son de tacuarembó, de la red de semillas nativas de Criollo. Acá hace el intercambio de semillas. Intercambio de semillas, sí. No es necesario el intercambio, si la persona no tiene, igual se comparte para que se siga multiplicando. Muchas gracias. Merece. Se juntan todo un grupo de artesanos y cada uno expone lo que sabe hacer. Todo creativo, todo lo que hacen con sus manos. ¿Estás exponiendo acá ahora? Sí, nosotros estamos todos exponiendo. Tenemos acá este stand, por acá tenemos algún otro. Un poco de macramé, un poco de madera, madera patinada acá, un macramé por el otro lado. Pero todos hacemos un poquito de cada cosa y bueno, encontrás un montón de cosas acá. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de La Capuera. Sí, nos juntamos varios artesanos de la zona. Hay de Maldonado, de La Capuera, de Ocean, de Punta Negra, de pila de lugares. ¿La próxima actividad va a ser entonces? El 8 de octubre. Tenemos una en Las Nereidas, en la ruta 93, en kilómetro 110 o 111, justo en el local de Las Nereidas. Ahí vamos a estar todos juntos, compartiendo con todos. La gente anda viajando sola, pues no se creen que no se perdí. Los días de regreso, los días de partir. Los días que no busco, que no despidís. Y llegamos al final de este programa, espero que les haya gustado el informe. Quiero recordarles que no se olviden que el próximo 8 de octubre, allí en Las Nereiras, en el kilómetro 111, en Ocean Park, allí en la entrada, habrá también una feria artesanal donde cada quien haya hecho algo con sus manos, con sus propias manos, puede llevar una mesa y exponer sus artesanías. Tiene que ser, por supuesto, hecho con sus propias manos. Agradecemos como siempre también a Super Shop y a Codique y a la gente que colabora con nosotros. Nos vemos en un próximo informe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina